Planeta U le da la bienvenida a nuestro vecindario a las travesuras de Maya y Miguel La mañana te pertenece a ti solo en Planeta U Es Maya, es Miguel ¿Qué harán ahora? Lo vamos a ver Es Maya y es Miguel Hermanos unidos, amigos también Cada aventura una prueba será Y estando unidos siempre ganarán Juntos en todo, amigos y más Y a la familia siempre ayudarán Es Maya, es Miguel ¿Qué harán ahora? Lo vamos a ver Es Maya, es Maya y es Miguel Hermanos unidos, amigos también Hermanos unidos son Maya y Miguel